Emilio Lozoya, o Erla, como pide le llamen, presentó una denuncia ayer ante la Fiscalía General de la República en la que señala directamente a su exjefe y amigo, o ex amigo, ya se sabrá, el expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis B. de Garay, del quien se sabe no fue precisamente muy buen amigo. Bueno, ambos están señalados, entre otras personas, como quienes le ordenaron entregar a fuertes cantidades de dinero a legisladores, senadores y diputados, asesores electorales y a un partido político para financiar la campaña política de Enrique Peña Nieto en el 2012. De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Erla, Lozoya, pues, aportó pruebas, recibos, un video y cuatro testigos. Mencionó los detalles de la participación en Odebrecht y otros casos de corrupción. Sobre el caso Odebrecht, Lozoya señala que hubo una serie de sobornos por una cantidad de unos 100 millones de pesos, los cuales, fundamentalmente, fueron a dar a la campaña del PRI en el 2012, donde Peña Nieto se alzó con el triunfo y fue presidente. Escuchamos lo que ayer anunció Gertz Manero. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular, es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace. Como ayer explicábamos en este espacio y como lo hemos venido haciendo en otros momentos, en programas anteriores, Emilio Lozoya enfrenta varios procesos. Concretamente dos en este momento por los que ha sido sometido o está siendo procesado por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Uno tiene que ver con el caso Odebrecht y otro tiene que ver con el caso de la planta de agronitrogenados. Sin embargo, ayer en su denuncia, Emilio Lozoya se refiere al caso Odebrecht como acabamos de escuchar. Se refiere también al caso de agronitrogenados, pero se refiere también a sobornos que habría entregado entre 2013 y 2014 para que legisladores aprobaran las reformas estructurales que emprendió entonces el entonces expresidente Enrique Peña Nieto. En este caso de los sobornos o de los supuestos sobornos están en el terreno de los supuestos. En este momento lo que tiene que hacer la Fiscalía General de la República es después de la denuncia que ayer se presentó, lo que tiene que hacer es abrir una investigación y después de la investigación, abierta la investigación tiene que llamar a todos los señalados en la investigación a que respondan por lo que la denuncia dice sobre ellos. Es decir, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, los senadores, el diputado, los partidos, en fin, todos aquellos que fueron señalados en la denuncia de Lozoya tienen que ser llamados por la Fiscalía General de la República. ¿Eso es rápido? No. ¿Eso es precisamente ágil? Tampoco. ¿Podríamos tener un referente de cuánto dura un proceso? Veamos, por ejemplo, la investigación en contra de César Duarte. Eso nos va a dar una idea de lo que podría durar un proceso o una investigación sobre el tema de la Fiscalía General de la República. O veamos el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que todavía está enfrentando y desahogándose los procesos con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Veracruz. Es decir, los procesos, los tiempos, los momentos que tiene el sistema judicial en México no son precisamente ni rápidos, ni expeditos, ni inmediatos. Y mucho menos la propia acción de la Fiscalía General de la República. Pero ese es otro tema. Esta es la ruta que va a tener que seguirse. Y ayer, en su denuncia, el exdirector de Pemex, Erla, dijo que sobre la planta de etileno 21 no fue algo que le hubiera tocado atender, sino que fue en una administración anterior y que se refirió por eso al caso del sexenio anterior, al caso de la administración de Felipe Calderón. Y por eso quedó involucrado también en la demanda de Lozoya Felipe Calderón.